Desde aparatos diseñados para salvar el mundo a máquinas que expanden la mente o máquinas que empequeñecen el mundo. La evolución de ordenadores centrales, ratones y menús. El ordenador. Ha revolucionado la manera en la que trabajamos, jugamos, viajamos y nos comunicamos. Afecta cada parte de nuestras vidas. Ya ha conseguido ayudar a ganar guerras, resolver problemas aparentemente irresolubles y nos ha lanzado al espacio. La era de los ordenadores no ha hecho más que empezar, estamos todavía en la edad de piedra. A medida que vayamos avanzando en el siglo no habrá una distinción clara entre la inteligencia humana y la inteligencia de la máquina. La mayor parte de la gente hoy en día sabe que es un ordenador personal e incluso algo sobre su manejo. En esencia existen dispositivos de entrada, como un ratón o un teclado, el cerebro de la máquina, es decir, la CPU o unidad central de procesamiento, y dispositivos de salida como el monitor o la impresora. Por dentro, el ordenador realiza su magia haciendo millones de pequeños cálculos por segundo. Básicamente sus circuitos electrónicos solo tienen dos opciones. Pueden ser conectados y desconectados. En código binario, un 1 representa encendido. Un 0 representa apagado. Por lo tanto, un 1 en binario también significa verdadero, y 0 significa falso. Mediante estos valores obtenemos la lógica binaria, lo que permite al ordenador computar. El ordenador solamente conoce el código binario de unos y ceros, y lo utiliza para hacer cálculos y transformar personas normales en autores, animadores y navegantes de la red. El ordenador crea su magia mediante la velocidad a la que puede calcular. Un PC medio realiza 100 millones de cálculos por segundo. Pero eso no es nada comparado con algunas de las máquinas industriales actuales. Estos son los laboratorios nacionales de Lorenz-Livermore, hogar del ordenador más rápido del mundo. El departamento de la Iniciativa Informática Estratégica Acelerada de la Energía, ASCII-White. Para la creación de estas máquinas ASCII, tomamos la típica estación IBM que podrías comprar en cualquier sitio. Pusimos 8.000 de estas juntas para crear un ordenador mucho más veloz que cualquier otro en el mercado. La máquina ASCII-White hace 12 trillones de operaciones matemáticas por segundo. Y para echar eso abajo, la población de la Tierra supera por poco los 6.000 millones. Así que cada hombre, mujer y niño en la faz de la Tierra tendría que sumar 2.000 números en un segundo para estar al nivel de esta máquina. Como si fuera el guardián del silicio, el ASCII-White está dedicado al servicio del país. Los laboratorios nacionales Lorenz-Livermore son responsables de cerciorarse de la seguridad y la actuación de las armas nucleares de la nación. En 1992, el presidente George Bush prohibió las pruebas nucleares bajo tierra. Eso hace que sea muy difícil calcular el arsenal nuclear. Ahora, los laboratorios han decidido emplear superordenadores para hacer las simulaciones y determinar la integridad de las armas que van cogiendo tiempo. Si se piensa en un arma nuclear y todos sus componentes, se empieza a comprender qué difícil es el proceso. Tenemos que ser capaces de simular cada una de las partes, la física que tiene lugar dentro de ellas. Estos simulacros son tan complicados que incluso a un ritmo de 12 trillones de cálculos por segundo llevarían semanas completar una prueba. El ordenador también tiene el poder de modelar moléculas. Esto ayuda a los científicos a diseñar experimentos antes de ir al laboratorio y entender cómo podrán ser los resultados. La manera más efectiva de obtener información del ordenador a la mente humana es mediante muestras visuales. Un enorme número de vídeos expositores de alta resolución convierte el infinito número de unos y ceros del ordenador en un increíble tapiz pixelado. Necesitamos ver el contexto, ser capaces de entender cómo encaja todo y después utilizamos esta simulación en una escala muy fina, en un bloque, un elemento para nuestras simulaciones más grandes que cubren un mayor volumen de espacio o un sistema mucho más grande. Sin estas paredes no seríamos capaces de entender este simulacro. Paradójicamente, mientras la tecnología va haciéndose más pequeña, los superordenadores como el White siguen ocupando todavía un gran espacio y una atención especial. Bien, estamos en la habitación eléctrica que en realidad está al otro lado de la pared de la habitación del ordenador. Un ordenador de este tamaño necesita mucho material de apoyo. El ordenador ahora requiere aproximadamente 1,3 megavatios. Eso es más o menos unas 1.300 homes. Requiere manipuladores de aire y refrigeradores. Tres refrigeradores de 675 toneladas impiden que el White se sobrecaliente haciendo circular agua fría a través de tuberías bajo el suelo. La máquina representa el esfuerzo coordinado de cientos de brillantes cerebros. Pero con la máquina ASCII podemos rastrear su origen hasta un hombre que no estaba demasiado preocupado por la seguridad nacional, pero tenía un gran interés en el ganado. Charles Babbage fue un científico británico que inventó el salvaganado para evitar que los trenes de vapor descarrilaran chocando contra bovinos desconcertados. También se le considera por muchos el padre del ordenador. Babbage fue un científico extraordinario. Quiero decir que fue fantástico. Se adelantó 100 años a su tiempo. No se puede decir de muchas personas, pero sí se puede decir sobre Babbage. A comienzos del siglo XIX concibió la idea de ordenadores mecánicos. Es decir, ordenadores que iban a hacer más que calcular, que iban a poder guardar información, almacenar números y volver sobre ellos cuando lo necesitaran. E iba a poder imprimir las respuestas que ofrecía. Como científico, Babbage confiaba plenamente en la precisión de tablas matemáticas, logaritmos y tablas de gravedad. Computar esos cuadros es lo que la gente conoce por ordenadores. Desafortunadamente, estos ordenadores cometían errores con frecuencia, enfureciendo así a su inventor. Errar es humano, pero para Babbage, ser humano no era suficiente. Primero previó un complejo sistema de engranajes y ejes que trabajaban juntos para hacer cálculos. Después de 10 años de trabajo, sin embargo, tiró el proyecto a la basura. Solo lo completó parcialmente para diseñar un aparato incluso más sofisticado. Una máquina que poseyera los componentes básicos de los ordenadores modernos. Las tarjetas perforadoras le proveían las entradas. Un mecanismo llamado el molino hacía los cálculos. Y el almacén guardaba los nombres como memoria. Lo llamó el motor analítico. El motor analítico hacía cálculos mecánicamente. Después de introducir los datos, el mecanismo tenía que ser accionado por una manivela, haciendo girar cientos de engranajes intrincados, ejes y ruedas numeradas para calcular los resultados. Babbage anticipó que la máquina de 15 pies de altura funcionaría a vapor por su tamaño. Pero Babbage nunca construyó una máquina. Su proto-ordenador se colapsó antes de que pudiera completarlo. Fue víctima de herramientas imprecisas y de la falta de fondos. Todo esto ocurrió 100 años antes de que se volviera a concebir la idea de un aparato así. Alentado por una eclosión de población en América, el siguiente paso en la evolución del ordenador vino al final del siglo XIX, cuando oleadas masivas de inmigrantes amenazaban con sobrecargar el censo americano de 1890. En 1887 la oficina del censo todavía llevaba la cuenta del recuento de 1880 a mano. Desesperados suplicaban por otra forma de tabular los resultados. Entonces fue cuando un anterior inspector del MIT llamado Herman Hollereth introdujo una serie de máquinas que harían que el recuento del censo fuera tan fácil como contar 1, 2 y 3. Cada persona estaba representada por una tarjeta. Los individuos tenían que perforar las cajas relacionadas con su edad, sexo, raza y profesión. Los trabajadores del censo entonces introducían las tarjetas perforadas en las máquinas. La tabulación se hacía con electricidad. Al utilizar clavijas eléctricas los resultados se registraban en una serie de diales, como si fueran relojes. Otras máquinas separaban las tarjetas. Las máquinas de Hollereth aceleraban de forma vertiginosa el procesamiento de la información. En solo 6 semanas se había hecho el recuento del censo de 1890 de 62.622.250 habitantes. Entonces Hollereth continuó comercializando ese invento. Se dio cuenta de que el censo era un gran cliente. Pero, seamos realistas, si solo recibes un pedido una vez cada 10 años. Entonces, salió y consiguió hacer negocio entre los ferrocarriles, por ejemplo. Y formó una compañía que finalmente se convirtió en la base para la IBM. La invención de Hollereth fue un hito en el camino de lo mecánico a lo digital. Pero todavía faltarían 50 años y el poder destructivo de una guerra mundial para que arrancara el primer ordenador verdadero. Antes de los años 30, los aparatos mecánicos computacionales se utilizaban para seguirle la pista a la población, pasajeros de tren y archivos de seguros de vida. Pero los primeros ordenadores digitales electrónicos se construyeron con un objetivo mucho más persuasivo en la mente. Ayudar a ganar una guerra mundial. Una de las máquinas más tempranas se propuso por los británicos para romper el código alemán, conocido por Enigma. Con ello, empezaron a creer que se podía ganar la guerra. Una de las personas que trabajó para romper el código Enigma fue Alan Turing. Su trabajo antes de la guerra ayudó a establecer la base teórica para los ordenadores que se construyeron en los 40. En el norte de Londres, en unas instalaciones secretas en Blenchy Park, los británicos construyeron Colossus, un tipo de ordenador diseñado para romper el código Enigma. Colossus comparaba secuencias de letras a un ritmo de 25.000 caracteres por segundo. La máquina solo podía realizar la tarea de unir letras. Pero lo hacía muy bien. Sus transmisiones descifradas alemanas se denominaron el ultrasecreto, el secreto mejor guardado de la guerra. Principalmente, el Colossus llevaba a cabo funciones logísticas de las letras de un alfabeto en una corriente de letras que venían de un mensaje de radio interceptado. No los descifraba, pero sí podía efectuar una serie de combinaciones que en gran medida se asemeja a lo que hace un ordenador. Mientras el Colossus rompía códigos alemanes, al otro lado del Atlántico los ingenieros trabajaban para construir otro aparato computacional. Una máquina que influiría directamente en el diseño de todos los ordenadores futuros. América era un centro neurálgico productor de instrumentos de guerra. Pero para 1943 había una escasez crítica de un componente sorprendente de la máquina de guerra. Tablas de disparos para piezas de artillería. Estas tablas permitían a los artilleros apuntar sus armas correctamente en gamas diferentes, altitudes, temperaturas y condiciones del viento. Los ordenadores humanos trabajaron frenéticamente para producir cálculos mecánicos para crear esas tablas. Pero lo pasaron mal intentando estar a la altura. Durante la Segunda Guerra Mundial se producían muchas armas. Había que calcular muchas tablas de disparo. Era realmente un gran trabajo y estaba ralentizando la entrega de armas al frente. Para solucionar el problema, John Mockley, un físico de la Universidad de Pensilvania, se propuso construir un ordenador gigante electrónico que podía calcular tablas de números en minutos, no horas. El ejército, desesperado por un aparato que les ayudara a ganar la guerra de mala gana, se centró en el coste propuesto de medio millón de dólares. Mockley y un brillante estudiante de ingeniería eléctrica, Presper Eckert, empezaron a construir ENIAC, el integrador numérico, electrónico y ordenador. Mucho más grande que el Colosos, nunca se había concebido nada parecido a ENIAC. Casi con 100 pies de largo y 30 toneladas, contenía 70.000 resistencias, 10.000 condensadores, 6.000 interruptores y 18.000 tubos de vacío delicados. Los tubos funcionaban como bombillas. En una máquina cabían 18.000 tubos. Por lo menos uno tenía que cambiarse cada pocos minutos. Después de dos años de trabajo intenso, el equipo completó el ENIAC. Tres meses después, los japoneses se rindieron. Aunque no pudo acabarse a tiempo de ayudar a acabar la guerra, ENIAC fue una máquina maravillosa. Podía realizar 5.000 sumas, 357 multiplicaciones y 38 divisiones cada segundo. Lo interesante sobre ENIAC es que tenía una capacidad de propósito general. Podía reconfigurarse para solucionar otros problemas. Y nunca hubo ningún problema para encontrar trabajo para ENIAC. Todos los servicios armados exigían tiempo para poder usarlo. También clientes industriales y universidades. Así que se le mantuvo ocupado hasta bien entrados los 50. Pero a ENIAC, la máquina más compleja de su tiempo, todavía le faltaban muchas de las cualidades de un ordenador moderno. Su memoria era muy primitiva y solo podía almacenar un máximo de 20,10 números decimales. Tenía que recablearse laboriosamente cada vez que se programaba. Y no podía tomar decisiones lógicas basándose en sus cálculos. Pero ENIAC ya había demostrado que los ordenadores se podían construir. Justo antes del final de la Segunda Guerra Mundial, John von Neumann, un consejero de Ecker y Mockley en el proyecto ENIAC, escribió un ensayo que iba a influir de forma definitiva en el siguiente paso del diseño de ordenadores. Von Neumann poseía una memoria fotográfica y era uno de los científicos principales enrolados en el proyecto Manhattan. El artículo de Von Neumann delineaba la estructura de un ordenador moderno. El diseño comprendía una unidad de procesamiento y una unidad de control. Memoria, entrada y salida. Pero lo más importante en la evolución de los ordenadores tendría su capacidad de programación internamente en su memoria. Internamente contenía programas para darle al ordenador su potencia y versatilidad, porque un programa interno puede modificar lo que hace, basándose en los datos o los resultados de las computadoras. El trabajo de Von Neumann proponía una máquina que realmente poseyera una capacidad general de propósito. En su trabajo describió los atributos del ordenador, cómo tenía que organizarse de forma lógica. Esto es, necesitaba tener un procesador central donde los cálculos se pudieran llevar a cabo, necesitaba una memoria donde los datos de programación pudieran ser almacenados, y necesitaba tener una unidad de salida y una unidad de entrada de algún tipo. Trazó el plan lógico, el mapa para un ordenador, y señaló la dirección que había que tomar para el futuro. La idea para almacenar programas internamente era la última llave para desarrollar el verdadero ordenador con un propósito general. Pero si fue o no la idea de Von Neumann, es algo que se ha debatido con vehemencia recientemente. Eker y Mockley, que habían trabajado con Von Neumann, dijeron que habían formulado programas internos como parte rutinaria de su trabajo al construir ENIAC. Sin embargo, Eker y Mockley no fueron incluidos como autores en el artículo, y se sintieron traicionados. Pero al darse cuenta de que el ordenador encontraría un lugar en el mundo de los negocios, Eker y Mockley formaron su propia compañía. Empezaron a trabajar en una máquina que llamaron UNIVAC, Ordenador Universal Automático. A diferencia de sus predecesores, UNIVAC era una máquina amable, diseñada para solucionar problemas científicos o militares. Podía diseñarse para satisfacer varios propósitos. El UNIVAC también constituía el primer ordenador en poder fabricarse en masa y venderse comercialmente. La máquina podía ser programada para toda una serie de tareas de procesamiento de datos, como nóminas, inventarios y facturación. Unidades de cinta compactas y magnéticas almacenaban datos, y los resultados se imprimían automáticamente. Todavía muy poca gente entendía qué grado de utilidad tendría un ordenador. Esa percepción cambió drásticamente en la noche electoral de 1952, cuando la CBS utilizó el UNIVAC para predecir el resultado de la carrera presidencial entre Eisenhower y Adelaide Stevenson. Los sondeos decían que la carrera presidencial estaba muy justa. El UNIVAC calculaba de otra forma. Los ingenieros introdujeron los resultados de los precintos seleccionados del Este, antes de que cerraran los colegios electorales en el Oeste. Los expertos pensaron que había sido una carrera muy apretada. Pero el UNIVAC predijo una victoria electoral arrolladora para Eisenhower. Incluso la CBS no creyó lo que decía el ordenador y dudó en dar a conocer sus resultados. Pero al final el UNIVAC tenía razón. El poder y la utilidad del ordenador habían sido probados. Después del éxito del UNIVAC, varias empresas empezaron a ver un futuro en el desarrollo de los ordenadores. IBM empezó a darse cuenta de que los ordenadores serían cada vez más pequeños, más baratos y más fáciles de manejar, y que habría un lugar en los negocios para estas máquinas que, desde luego, a la larga, sustituirían a la tecnología de las tarjetas perforadoras. Para comienzos de la década de los 60, IBM dominaba el gran mercado de los ordenadores. Los negocios empezaban a depender de los ordenadores. Las máquinas se iban haciendo cada vez más pequeñas, gracias al cambio de tecnología de tubo a los transistores, a la tecnología de los transistores. Y la carrera hacia la Luna iba a hacer que los ordenadores fueran aún más pequeños. En 1961, Norteamérica iba a la zaga de Rusia en la carrera por el espacio. En el incesante intento de ganar a los rusos, el objetivo de la NASA era que el hombre llegara a la Luna. No iba a resultar fácil. Cuando comencé a trabajar en la NASA en 1962, el primer día me dieron una regla de cálculo de 20 inch. Nuestros cálculos se hacían principalmente en calculadora de bolsillo. Teníamos un número de personas a las que asignábamos nuestras hojas de datos, y su trabajo consistía en trabajar con sus pequeños cálculos. Pero los astronautas no podían confiar en reglas o calculadoras de bolsillo en el espacio. La misión requería un ordenador guía sofisticado. A principios de la década de los 60, sin embargo, una máquina tan potente como la que necesitaban, ocupaba toda una habitación. La NASA intentó reducir el tamaño del problema. Afortunadamente, el primer gran avance en el camino a la miniaturización ya había tenido lugar. En 1947, tres científicos en los laboratorios Bell inventaron el transistor. Un transistor ejecutaba la misma función de encendido y apagado que los tubos de vacío. Pero era mucho más pequeño y más fiable. Los transistores se hacían con silicio y cable diminuto. El silicio es un semiconductor. Si se aplica un voltaje pequeño, se comportará como conductor, permitiendo que pase una corriente entre los cables. Si no hay voltaje, actuará más como un aislante bloqueando la corriente. Esta característica del silicio es lo que permitió a los transistores hablar el lenguaje binario de los ordenadores. Y harían del silicio, la base para la industria de estos. El siguiente paso en la miniaturización tuvo lugar en 1959, cuando Robert Noyce y Jack Kilby, ingenieros para fabricantes rivales de transistores, llegaron a los mismos avances de forma independiente y que conducían a la misma idea revolucionaria. Toda una red de componentes electrónicos, transistores y todo incorporado en un solo chip de silicio. La gran innovación en la electrónica se llamó el circuito integrado. En 1969, 5.000 circuitos integrados componían el corazón de cada uno de dos ordenadores idénticos. Uno en la órbita lunar y el otro en la Tierra. Para su tamaño, estos eran los ordenadores más potentes de la Tierra. Mientras Neil Armstrong daba un pequeño paseo en el polvo lunar, Ted Hoth, un ingeniero con la compañía de Chips Intel, estaba dando un gran paso en el proceso hacia la miniaturización. Estaba desarrollando una idea que pondría todo el ordenador en un chip de silicio, el microprocesador. Era la invención no solo de circuitos integrados, sino de un tipo particular de circuito integrado, el microprocesador, que hace posibles los ordenadores personales de hoy en día. A Hoth le habían encargado diseñar 12 circuitos integrados por separado para fabricar una calculadora japonesa. Sugirió colocar toda la unidad de proceso en un chip y programarlo como un ordenador. Intel desarrolló la idea y para 1970 tenían un modelo de microprocesador. Los ordenadores estaban en el camino para hacerse más pequeños. Sin embargo, todavía estaban muy lejos de ser fáciles de manejar. Uno de los primeros intentos de simplificar las operaciones del ordenador fue encabezado por Doug Ingelbart. El científico concibió una manera sencilla de manejo e incluso mostró un prototipo en 1968 en la Conferencia de Otoño de Ordenadores de San Francisco. Soldando un teclado y un aparato para señalar que llamó ratón, Ingelbart trabajaba con un ordenador a 30 millas de distancia, unido por microondas, y demostró que se podía procesar palabras en un hipertexto. Muchos en aquella audiencia se fueron a casa realmente inspirados. Pero solo un grupo iba a completar la visión de Ingelbart. Ese grupo estaba a muy poca distancia, en Xerox Park. Xerox creyó que el futuro podía estar en los ordenadores y comenzó a construir una máquina de fácil manejo. En 1973, Xerox introdujo el Alto, que incorporaba muchas de las innovaciones en ordenadores personales que hoy en día damos por supuestas. El Alto tenía un ratón, una interfaz gráfica, estaba construido de forma interconectada e imprimía en una impresora láser. Debería haber revolucionado la industria, pero a 18.000 dólares cada máquina, el Alto no estaba diseñado para particulares. Los ordenadores todavía eran máquinas élite, propiedad del gobierno, o de grandes empresas y universidades. En el pasado, los grandes ordenadores centrales procesaban nóminas, guardaban el rastro de archivos, seguían la pista y hacían cálculos científicos. Si una facultad tenía la suficiente suerte como para acceder a un ordenador, los estudiantes y los profesores compartían tiempo en ellos. Pero el mercado del chip estaba creciendo, la velocidad de procesamiento crecía y los precios bajaban. La revolución estaba al alcance de la mano y la carga no sería liderada por una gran empresa, sino por un grupo de aficionados e ingenieros librepensadores. Dos de aquellos revolucionarios fueron Steve Jobs y Stephen Bosniak. A mediados de los 70, empezaron a fabricar un ordenador pequeño en un garaje de Palo Alto. Lo llamaron el Apple One. Steve Jobs era un estudiante de universidad que había abandonado los estudios, pero era diferente, era muy inteligente, muy avispado. También era extremadamente ambicioso. Pero quizás más importante que eso, conocí a otro Steve, Steve Bosniak, que era un brillante ingeniero de hardware. Al ir abaratándose los chips, algunos nada caros, empezaron a aparecer kits de ordenadores de automontaje. Uno de estos primeros kits apareció en la cubierta de Popular Electronics en 1975. Se llamaba el Alter. El Alter se planteó como el primer kit de mini ordenador para rivalizar con modelos comerciales. Muchas personas se interesaron en él a 400 dólares cada kit. Estos primeros ordenadores, anteriores a los primeros Apple, eran en realidad para técnicos e ingenieros informáticos que tenían conocimiento de cómo conectar cables y conectar otros dispositivos y hacerlos trabajar. Así que pensé, compraré unos cuantos chips, un microprocesador y diseñaré mi propio ordenador. No fue que quisiera burlarme del mundo. Era solo que quería hacer de este ordenador algo más personal que los interruptores que tienen posiciones arriba y abajo para introducir extraños números binarios. Steve Jobs vendió su Volkswagen y Steven Bosniak vendió su calculadora HP para financiar su empresa. En 1977 introdujeron el Apple II, un ordenador atractivo, independiente y un teclado. Con la adición de un monitor y un drive para un disquete, el aspecto de un ordenador personal empezaba a cobrar forma. El Apple II se estandarizó con 4 kilobytes de memoria y a un precio base de 1.200 dólares. Era mucho más barato que las máquinas industriales anteriores. El Apple II ayudó a convertir al PC en un aparato de fácil manejo. El comprador no tenía que pasar tiempo soldando las partes meticulosamente. La persona podía inmediatamente empezar a programar el ordenador o comprar software desarrollado por florecientes compañías de software. Con la esperanza de quitarle una parte de la cuota de mercado, en 1981, IBM introdujo su versión de un aparato ordenador personal, conocido simplemente por PC. Las ventas continuaron creciendo a principios de los 80. Pero antes de que el ordenador personal inundara todo el planeta, la máquina todavía había de simplificarse para el usuario, algo que cualquiera pudiera manejar. Los primeros ordenadores Apple, igual que los tempranos ordenadores personales, no tenían interfaces gráficas. No tenían ratones. Tenían lo que se conoce como una interfaz con línea de comandos. Esto es, uno tecleaba las instrucciones en el ordenador y las instrucciones aparecían como texto en la pantalla. Inspirados por el trabajo llevado a cabo en Xerox PARC, Apple tomó muchas de las mejores características de los ordenadores de palo alto, como la interfaz gráfica y el ratón, los mejoró y fabricó una máquina al alcance del bolsillo. Apple introdujo el ordenador Macintosh en 1984. Lo que hizo que el Macintosh fuera un ordenador fácil de usar era su sistema operativo y sus aplicaciones, conocido como software. El software es la lista de instrucciones que le dicen al ordenador lo que tiene que hacer, si tiene que comportarse como un tratamiento de textos o como una hoja de cálculo. Cada vez más, el software dominaba los avances que se hacían en la informática. Y Bill Gates, el joven presidente de una compañía de software llamada Microsoft, estaba allí para capitalizarse en el mercado creciente. Finalmente se convertiría en un gran nombre conocido, apostando por su visión en un vasto imperio de software y convirtiéndose en el hombre más rico del mundo. De vuelta a 1981, IBM decidió utilizar el sistema operativo de Microsoft, conocido como PC2. Mientras iban surgiendo los primeros clones de IBM en el mercado, Microsoft era libre para vender el sistema MS-2 para también rivalizar con las compañías de ordenadores. IBM no intentó aferrarse al software y al hardware y tenerlos en dos compañías diferentes. Era genial para Microsoft. Todo el mundo podía venir y construir un ordenador Intel y Microsoft tenía el sistema operativo. Así que lo que pasó fue que entrabas en una tienda en aquellos días y marca tras marca todos los ordenadores ya eran compatibles y de pronto veías un Macintox. La imitación es la forma más sincera del halago. Pero Apple no se sintió halagada cuando Microsoft introdujo su plataforma Windows para PC. Windows imitaba, algunos dicen que robó, la interfaz gráfica, descargó menús y todo lo que Apple había popularizado. Existe la idea de que Bill Gates vino a Apple y copió el aspecto gráfico y el uso que después condujeron a Windows. Porque cualquiera, una vez visto, no hay que verlo durante mucho tiempo. Bueno, ya sabes, este es el futuro. Y una vez cruzas la puerta, ya no hay vuelta atrás. La verdadera historia es que nosotros necesitábamos software y Gates tenía una empresa, Microsoft, que escribía software. Así que tuvimos que enseñarle un ordenador y darle copias para que lo escribiera. No había otra manera. Y no lo llamaría robar exactamente. Es como ser un oportunista y buscar en los lugares apropiados y negociar la manera como lo quieres. Incluso cuando otro lo inventó primero, es difícil llamarlo robar. Las ventas se dispararon en los 80. De 500.000 máquinas al año en 1981 a 7 millones para el final de la década. Máquinas fáciles de manejar y software más sofisticado que nunca excitó la imaginación general. Pero la revolución estaba muy lejos de haber acabado. Internet estaba destinado a alterar enormemente la vida de las personas. Pronto, todo el planeta estaría atrapado en una red de la que no se puede escapar. Lo siguiente, ver cómo tu casa queda conectada. La televisión, la tostadora, la cafetera y el microondas. En la década de los 90, las ventas de ordenadores se dispararon. Llevadas por la red. Yo diría que Internet es más importante que los ordenadores personales, aunque necesitas un ordenador personal para utilizar Internet. Es como, ¿qué es más importante, las calles o los coches? La web nos conecta, pero no de forma tan restrictiva como antes. La tecnología sin cable nos hace móviles. Ya hay asistentes digitales y aplicaciones de la web que siguen cambiando el aspecto y el papel de los ordenadores. Los microprocesadores están en todas partes. La línea divisoria entre ordenadores, teléfonos móviles y otros productos electrónicos es muy difusa. Es el continuo empequeñecimiento de la tecnología del chip lo que está espoleando la evolución. Lo que tengo aquí es una unidad de fabricación de tecnología de silicio. Y este ejemplo concreto es una lámina de microprocesador de Pentium 3. Eso es más o menos de 8 inches de diámetro y tiene capacidad para 200 microprocesadores Pentium 3. Cada microprocesador puede contener tantos como 100 millones de diminutos transistores. Los chips se fabrican mediante un proceso llamado fotolitografía. Los fabricantes de chips empiezan por ponerle a una lámina de silicio una capa de un material fotosensible. Los científicos entonces hacen una plantilla del diseño que quieren mediante el grabado en un metal fino con un rayo de electrón. Los rayos ultravioleta brillan a través de la plantilla y bajo el chip fotosensible causando una reacción química y creando el sistema de circuitos. Un chip se fabrica colocando capa tras capa. Estos chips que son básicamente microordenadores están encontrando su lugar en aparatos inteligentes. Hay discretos ordenadores escondidos en los aparatos del día a día y hablan entre ellos vía web y mediante otras tecnologías sin cable. Resulta que todos estos aparatos, todas estas cosas que están en casa y realmente tenemos unos 100 microprocesadores diferentes se conectan a internet. Todas se pueden conectar a una red en casa y permiten a las personas conectarse a todos los recursos que existen en internet. Pero hablar a tus aplicaciones por teléfono no es una idea nueva. Probablemente llama o manda un mensaje. Hoy puede que no veamos la necesidad de llamar a nuestros hornos pero ¿no estaría bien que nuestro frigorífico hiciera la compra? Vamos a ver qué tenemos para cenar esta noche. traigo una lista de la compra. Estos son productos que ya sé que necesito. Productos que he consumido durante la semana y vamos a ver qué podríamos necesitar. Así que iremos al armario a ver qué es lo que tenemos allí. Tengo la mayoría de las cosas pero estos dos ingredientes quiero añadirlos a mi lista de la compra. Así que hago clic aquí y se añadirán a mi lista de la compra. Así que ahora lo que puedo hacer es coger mi lista de la compra y o bien la descargo a un teléfono con base web y si hago clic la lista vendrá aquí. Puedo hacer también que vaya a un PDA o lo que puedo hacer es mandarlo a Streamline.com y hacer que me lo pidan y me traigan la comida a mi casa desde aquí. O sea que está viendo todas tus aplicaciones domésticas desde tu coche a tu mejor equipo de televisión y videojuegos a tus electrodomésticos lavadoras secadoras y frigoríficos. Todo conectado para que desde un browser se pueda operar la casa automatizada. Si estás fuera de casa y viene alguien y toca la puerta cuando está conectada alertará a mi teléfono entonces estoy fuera y desde mi teléfono puedo hacer varias cosas. Puedo llamar a mi casa hablar con la persona puedo descargar la imagen de quien es puedo ver si es uno de mis hijos que se ha olvidado la llave puedo ir más allá con mi teléfono porque puedo controlar la puerta y dejarles pasar. A continuación ordenadores del futuro que disparan la mente. Dentro de 10 años los ordenadores no serán objetos que trasladamos de un sitio a otro estarán en nuestras gafas lanzando imágenes directamente a nuestra retina. Siguiendo una tendencia antigua en el mundo de los ordenadores las cosas se están haciendo más pequeñas mucho más pequeñas. Hewlett Packard está trabajando en un ordenador molecular. El doctor Stan Williams planea utilizar moléculas en lugar de unos y ceros eléctricos para hacer funcionar un ordenador. Por supuesto que un interruptor es algo que puedes encender y apagar así que si piensas en una pared de interruptores la gente habla del mecanismo de apretar un botón que se llama flip-flop de conmutación. La manera en que las moléculas se modifican es simplemente mediante el cambio de forma. Cuando tienen una forma están encendidas, cuando tienen otra forma están apagadas. Una corriente eléctrica podría apretar el interruptor mecánico convirtiéndolo en el mecanismo fundamental de la informática digital. Pero ¿cómo se conecta todo? Trabajamos duramente en lo que se conoce en la comunidad científica como kits para montar uno mismo. En otras palabras sabíamos que sería demasiado caro y muy muy difícil de construir cables diminutos del tamaño de moléculas usando las técnicas estándar de la litografía y el grabado. El doctor Williams y sus asociados desarrollaron cables moleculares paralelos cada uno de dos átomos de lato y ocho átomos de ancho. Resulta que no planificaron ni redactaron estos cables. No les dijimos dónde tenían que ir en ningún caso. Esencialmente depositamos una pequeña cantidad de iridio en una superficie de silicio. Lo calentamos y se produjo una reacción química entre los dos materiales y el resultado de la reacción química fue una serie de cables que ven detrás de mí. El doctor Williams previó construir ordenadores moleculares mediante la retención de moléculas individuales entre dos juegos de cables. Con este tipo de memoria molecular podríamos construir tanta memoria en cualquier cosa del tamaño de una uña. Podríamos almacenar fácilmente toda la biblioteca del Congreso en ella. Otras investigaciones están trabajando en futuros ordenadores que puede que utilicen ADN o incluso partículas de cuanto. con el almacenamiento masivo y el poder verdadero de la informática la siguiente generación puede que sean ordenadores modelados según el cerebro humano. La inteligencia artificial en la ciencia y en el arte de fabricar ordenadores hace cosas que nosotros consideramos que requieren la inteligencia humana. Estamos desarrollando sistemas que pueden ser parejos o incluso superar a la mente humana dentro de nuestros dominios. Si se trata de jugar al ajedrez, diagnosticar una enfermedad, guiar misiles crucero a través de terrenos, tenemos un sistema que puede operar al nivel humano dentro del marco de estas tareas definidas, lo que no tenemos todavía sistemas que puedan entender el lenguaje humano con la flexibilidad de los humanos. Eso llegará. Alan Turing fue un arquitecto informático temprano que trabajó para desmontar el código enigma durante la Segunda Guerra Mundial. En 1950 previó un tiempo en el que los ordenadores podrían ser capaces de pensar. Cuando el superordenador Deep Blue de IBM ganó al campeón del mundo de ajedrez Gary Kasparov, algunos perdieron el respeto al juego. Pero otros reconocieron que esto era un signo de que las máquinas inteligentes llegarían. La electrónica molecular podría incluso borrar la línea entre el hombre y la máquina. Tendremos ordenadores muy pequeños y muy potentes que podrán viajar a través de nuestro sistema venoso. Tendrán el tamaño de las células de la sangre y se comunicarán sin cable con nuestras neuronas. Así que seremos capaces de agrandar nuestra capacidad de pensar, velocidad de pensamiento, aumentar la memoria humana, incrementar nuestras habilidades cognitivas y modelos de reconocimiento mediante la combinatoria de nuestra inteligencia biológica con estas nuevas formas de inteligencia no biológica. Los ordenadores capaces de pensamiento cognitivo alegran a unos y atemorizan a otros. Lo veo como algo derivado de la inteligencia humana. En muchos casos serán copias de la inteligencia humana y encarnarán nuestros valores. Quizá por eso estamos preocupados porque sabemos que la naturaleza humana en sí misma es dual. Tenemos una parte muy creativa y también una muy destructiva y la tecnología está multiplicando eso. La tecnología es un arma de doble filo capaz de producir tanta destrucción masiva como abundancia sin precedentes. Pero mirando al pasado puede que la sociedad sepa cómo dirigir el ordenador del futuro. El poder eficaz de los ordenadores se ha incrementado por un factor de 100 millones en tan solo 50 años. Tan sorprendente como esto nuestros estudios en física fundamental nos dicen que debería ser posible aumentar aún más el poder eficaz de los ordenadores por otro factor de un billón más de lo que son hoy. Lo que eso me dice es que la edad del ordenador no ha comenzado aún. Some son del ordenador y ¡Gracias! ¡Gracias!